Oye, los congresos pueden ser muy interesantes, pero a veces pueden ser un poco abrumadores. Sí, porque además hay muchísimos temas y además en muchos idiomas. En muchos idiomas. Vamos a ver qué tanto está aprendiendo Yuli en alemán. ¿Sabrá vale alemán? Quién sabe, vamos a ver. Vamos a verla. Oigan, este es el hotel en donde me estoy quedando. Vean qué miedo, si vas para abajo. Está de terror. Pero bueno, ya estamos listos para empezar esta travesía. ¡Suscríbete al canal! 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 visita de doctor lunes a viernes una 30 pm participa en imagen televisión